Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de Maginal Media, una nueva entrega de la serie Los lugares más horribles del mundo. Te dejo ver un poco estas imágenes para ver si adivinas dónde estamos. ¿Paris? ¿Que lo están construyendo de nuevo? Bueno, te doy una pista. No es Europa. Es una ciudad que ahora mismo está experimentando uno de los mayores auges urbanísticos en Asia. Bienvenidos a Phnom Penh, la capital del reino de Camboya, país que en los dos últimos años ha aprobado alrededor de 6.400 proyectos de construcción, con un presupuesto que supera los 12.000 millones de dólares. Más de 100 de esos proyectos están ocurriendo ahora en el centro de su capital. ¿Y qué hay de horrible en todo esto? Nada. Si no fuese porque casi siempre que se da un boom urbanístico como este, miles de personas son desplazadas, en ocasiones a la fuerza, y muchas veces las familias más pobres se quedan sin tener un sitio donde ir. Hoy, más de 25.000 familias están viviendo en 277 asentamientos urbanos pobres alrededor de Phnom Penh. Este vídeo no va sobre todas estas personas. Va solo sobre un pequeño grupo de ellas, 500, que han escogido vivir entre fantasmas. Solo han pasado cuatro décadas desde que entre 1975 y 1979 el régimen genocida de los gemeres rojos aboliera la propiedad privada y destruyera todos los registros de tierras existentes en su país. En 2001, Camboya aprobó una ley de tierras que permitía a cualquier camboyano que llevase viviendo en paz en un terreno cinco años, solicitar un título de propiedad para ese terreno. Al año siguiente, el Banco Mundial realizó varios proyectos de titulación de tierras para ayudar a los camboyanos a obtener la propiedad legal de sus tierras. Países como Canadá, Alemania y Finlandia contribuyeron a estos proyectos que dieron como resultado la emisión de más de un millón de títulos de propiedad. Aún así, muchos camboyanos quedaron excluidos. El problema ahora es que como gente poderosa quiera una tierra, los excluidos, generalmente los más pobres, son desplazados, por las buenas o por las malas. Barrios de gente marginada han sido incendiados completamente en sospechosas circunstancias para vaciar el lugar. En las tierras donde ahora se alzan estas moles de hormigón, antes habitaban muchos que ahora sobreviven en tugurios por donde pueden. Algunos han sido reasentados en un lugar llamado Andong, a hora y media de la ciudad. Otros se resisten a dejar la ciudad, ya que ésta ofrece más saneamiento, electricidad, empleos, escuelas, atención médica y oportunidades de ganar un dinero para subsistir. Mientras que en algunos de estos asentamientos periféricos abundan el crimen, la drogadicción y las enfermedades. Muchos se agarran a cualquier rincón de la ciudad para vivir. Y así encontramos nuestro lugar de hoy, el cementerio de Smol San. 200 tumbas y 500 personas viviendo entre ellas, justo al otro lado del río Mekong, en frente a la isla Diamante, la joya del crecimiento de Phnom Penh. Esta mujer es una de los residentes de este cementerio. Se llama Sun. Lleva viviendo aquí 16 años. Antes vivía en una chabola al lado del río, hasta que unas inundaciones acabaron con su hogar y hubo de buscar un nuevo lugar para vivir. Paradójicamente, parte del material para los proyectos urbanísticos de la capital es dragado del fondo del río, lo que provoca deslizamientos de tierras en las orillas y deja a muchas de estas personas sin hogar. El cementerio de Smol San es un lugar sin electricidad, agua corriente o recogida de basuras, pero al menos está libre de delincuencia. Poco hay para robar aquí y sus residentes respetan las pertenencias ajenas. Es un lugar tranquilo, donde los niños juegan entre sus tumbas. No es un cementerio abandonado. Estas tumbas tienen dueños, gente que viene a visitar a sus muertos. Nadie daña las tumbas. Eso atraería mal karma. Y algunos ya ven suficientes fantasmas como para encima estar tentando su furia. Por eso escogí este lugar para nuestra serie. Porque el cementerio de Smol San no es peor que otros asentamientos ilegales de la capital. En muchos aspectos es incluso mejor. Pero estas tumbas son en su mayoría chinas y vietnamitas y contienen cadáveres sin mutaciones. Mientras que los residentes vivos son camboyanos. En Camboya, la religión nacional es el budismo, con una fuerte influencia de animismo. De acuerdo con la creencia camboyana, los muertos deben ser cremados para que el espíritu sea liberado y reencarnado. De lo contrario, permanece atrapado entre una vida y otra. Para los vivos que habitan este cementerio, los espíritus descontentos vagan sin cesar junto a ellos. La superstición de esta gente les lleva a creer realmente que viven con fantasmas. Pero el miedo no es mayor que su necesidad. Por eso siguen aquí. Quizás una de las pocas personas que hayan superado ese miedo puede que sea Sun, que después de 16 años viviendo aquí, confía en que los fantasmas jueguen a su favor. Ningún pobre puede librarse en Phnom Penh de la preocupación del desalojo. Casi todos los habitantes de los barrios marginales no tienen tierras. Sin reclamar el lugar donde viven, al menos el 15% de las familias se sienten bajo presión de desalojo inminente. Desalojo que vienen sufriendo un promedio de casi 10.000 residentes de la ciudad al año desde 1990. Al cementerio de Smore Sun le puede tocar su turno en cualquier momento. Pero el cementerio es terreno estatal y Sun cuenta ahora con la naturaleza supersticiosa de los demás para proteger el cementerio. Destruirlo es un pecado y atraería mal karma a quien lo hiciese. En eso confía ella, en que ningún gobernante se atreva a dar esa orden. Ella ya ha superado el miedo de los fantasmas, pero no el de que cualquier día la echen de aquí y no tenga donde ir. Considera que su supervivencia está literalmente en manos de los fantasmas. Hasta la próxima. La paz. La paz.